Marchando con el Imperio Profección de la muerte Profección de la muerte Profección de la muerte ¿Qué tal? Estamos en Disney Hollywood Studios Y aquí es donde somos pizza ¡Vean! Lo que no saben es que la Fuerza está conmigo, ahí les va. Pues ya vimos a los Stormtroopers, ahorita viene la Resistencia, vamos, venga, venga, nosotros somos de este lado. O la Dock Studio, todavía no la he sido, por ahí no. ¡Vean! 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 Vean! ¡Vean! 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 ¡Suscríbete! 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 O sea, si hay algo bello de Disney es que todo está súper ambientado ¡Necesito esta mochila para vivir feliz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llévame! ¡Haggada! ¡Suscríbete! ¡Está bien temerle! O sea, mató a su papá ¡Qué me espécito! ¡Haggada! ¡Fuerza! 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 ¡El poder que buscas no llegará fácilmente! ¡Te enseñaré a comandar la fuerza! ¡Veas asistirme! Muy bien. Usted va a entrar en el entrenamiento como un aprendizaje y completarlo como un maestro. En color my words. Me too. ¡Muy bien! Ahí les va mi fuerza. Ahí vamos. ¡Buen trabajo! Entre las cosas galletas que puedes tener son los famosísimos pins. Así que vamos por unos. Estamos celebrando cumpleaños, primera vez, aniversario de bodas. Aquí la cosa es festejar. Y nos van a dar nuestro pin de feliz cumpleaños. Ya tenemos nuestras pins. Alexa tiene el suyo que dice. ¡Primera visita! Y el mío de cumpleaños era porque festejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que no saben es que en el todo día les conmigo son las. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Ahhh! 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 Ok, boca seca. Manos en manos. No, no vale la pena. Y traigo vestido, o sea, enseñé todo. Otra que me enseñemos. Ahí vamos. No es Fast Pass porque tenía 70 minutos de espera. Y con Fast Pass, de volón. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Las callas de todos. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡muchas amuyorsun sin hacer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estamos aquí en Teojitorio Virgen, del dinosaurio hambrientos y del Iván cansados. Y ahora estamos aquí en Toy Story Land, aquella historia de juguetes que conmovió a chicos y grandes y que lo sigue haciendo en este parque. Es impresionante la atención en el detalle, la calidad en cada objeto decorativo, en general en los parques de Disney. Esto es una competencia y nosotras vamos a ganar. ¡Chocan! ¿Y cómo se acerca? ¡Cantamos! ¡Taquitos al pastor! ¡Chocan! Allá al fondo se alcanza a ver lo que están construyendo, que es la tierra de Star Wars, que va a ser un verdadero trancazo en este parque. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 11.99 más impuestos ¡Ojo! Mucho peso y muchas cosas La verdad está bueno ¡Crescente! ¡Aww! ¡Charko! Joke! 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 Charco! Joke! No, dale un besito mi amor! It's been part of the time for the new... Give me five, Pampurina! Joke! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? Acudí ahí al Guest Relationships y pedí que si me lo podían poner en una Magic Band la cual cuesta 15 dólares y me lo obsequiaron por ser mi cumpleaños ¡Gracias, Miki! ¡Te caigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!